¡Sanidad! ¡Publica, sin médico! ¡Sanidad! ¡Publica, sin médico! ¡Sanidad! ¡Bajo el lema sin médicos no hay sanidad, el sindicato médico extremeño vuelve a manifestarse esta vez frente a las puertas de la Asamblea para reclamar unas condiciones laborales dignas. ¡Sanidad! ¡Publica, sin médico! 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 La atención primaria agoniza. La atención primaria, tal como estaba concebida, no se puede mantener. La atención primaria está sufriendo lo que nunca se pensó. Lista se espera. Con el actual sistema nuestros pacientes están sufriendo una disminución de la calidad asistencial. Con menos recursos no se puede hacer más. Pacientes iba a decir impacientes, pero médicos impacientes, médicos agotados en una pandemia que ha durado mucho tiempo y con otra pandemia que nos viene siempre todos los inviernos. Tenemos que hacer ni más ni menos un cambio en el modelo de nuestra atención primaria de Extremadura si queremos seguir apostando por la calidad que le damos a los extremeños. Médicos satisfechos, médicos con tiempo, con tiempo para atender, con tiempo para formarse, con tiempo para conciliar. Cuando mayoritariamente, unánimemente en Badajoz se habló de huelga, huelga que hoy empieza con un comité ejecutivo que vamos a seguir con manifestaciones, con concentraciones, el lunes en Don Benito, el martes en el San Pedro, en Cáceres en el Universitario y que luego la jornada de reflexión nosotros vamos a reflexionar. Y no vamos a hacer ningún tipo de movidas. El uno serán las elecciones sindicales y el dos, el comité de huelga estará trabajando para decir, fíjense cómo somos, ¿podemos utilizar el puente y la Navidad para hacer huelga? Nosotros vivimos por y para el paciente, pero sabemos que esto para mejorarlo necesitan medidas contundentes. Esperamos y deseamos que se tome nota, igual que en toda España se está haciendo, para poder atender mejor y ser mejores médicos día a día. Nosotros tenemos a nuestro consejero y al Servicio Extremeño de Salud como el gran empleador. Y lo que le pedimos es lo que dejamos en la mesa del consejero, en una convocatoria de huelga, que quitamos esa convocatoria, que desconvocamos, porque se iban a cumplir una serie de acuerdos que no se han cumplido. Con lo cual hablamos, no solamente en esa limitación que estamos diciendo del tiempo para los pacientes, no se pueden tener esas acumulaciones, se puede hacer desdoblamientos de cupos, pero no se puede decir que tenemos sustitutos cuando hacemos es que uno haga el trabajo de dos acumulando. No se hace un buen trabajo, no se hace una buena asistencia sanitaria. Con menos recursos no lo vamos a hacer. Por eso el problema no es sanitario, el problema es de médicos, el problema no es de salud, el problema es de médicos. El problema que vamos a tener ahora es de salud pública, porque sin médicos, créanme, sin médicos no hay sanidad.